El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, amaneció este 2 de julio con una ventaja del 53.70% de la votación, al computarse el 42.25% de las actas capturadas. En el corte de las 4.45 horas de este lunes del programa de resultados electorales preliminares del Instituto Nacional Electoral, se indica que el candidato de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, contabiliza 12.883.608 sufragios. En segundo lugar aparece el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, con 22.71%, que equivalen a un total de 5.448.298 sufragios. José Antonio Mi, de la coalición Todos por México, ocupa el tercer lugar al sumar un total de 3.652.264 votos, que representan el 15.22%. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón El Bronco ocupa la cuarta posición con 1.349.183 votos, es decir, 5.62%. Notimex 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 Gracias por ver el video.